¿Y tú, Policarpo? Yo ya me sabía la historia, Tulio. Por mi trabajo, me tengo que leer todas las revistas de chismes. Incluso las más mentirosas. Ah, entiendo. ¿Y qué nos traes esta semana en tu segmento de espectáculos? Esta semana traigo mi ranking musical top, 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 top. Gracias, Tulio. De nada. Con una selección personal que hice anoche mientras me acostaba. Vamos a verlo. Esta semana en mi ranking top, 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 top. En el tercer lugar sigue el cantante más a los lados del momento, Lolo, con su tema Lala. 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 En el puesto número dos, se ubica el grupo Latidos Latinos Urbanos. Los hermanos emergentes Hip Hop, hermano brother. Más conocidos como Juepp. Con su tema social, Bailan sin Cesar. Bailan sin Cesar, Bailan sin Cesar, hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo. Bailan sin Cesar, Bailan sin Cesar. Que no baile César, bailan sin César, déjenme bailar Hasta que aparezca César y lo arruine todo Bailan sin César, déjenme bailar Hasta que aparezca César y lo arruine todo Y en el primer lugar, esta semana, otra vez se ubica a John Quijada Con su balada que ha cautivado a tantos dentistas Diente blanco, no te vayas Diente blanco, no te vayas Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo zarro No tuviste picaduras, ni una sola carie Y ahora, sin previo aviso, te soltaste Ya no masticas nada como antes Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas Nos comimos mil costillas, sopa y pillas con puré Ahora no trituras nada, no muerdes leche nevada Tal vez sea culpa mía, dime diente, dímelo Oh diente, explícame por qué te vas ahora Si herí tus sentimientos, perdóname Diente blanco, diente blanco Amigo, por mí no te preocupes, voy a estar bien Al cielo de los dientes pronto llegaré Las cosas que comimos nunca olvidaré Por haberme cepillado siempre te agradeceré No me olvides, yo jamás te olvidaré En el cielo de los dientes yo de ti me acordaré Un diente más grande a mí me reemplazará Todos los días lo voy a cepillar Oh diente Amigo Oh diente Amigo Diente Amigo Gracias Policar por mantenernos informados Sobre el maravilloso mundo de la música Adiós Tulio, hasta la próxima semana Igualmente